Viene bien, viene bien, una visión desde alguien que venga de fuera, con una experiencia probada en el ámbito de la gestión universitaria y con una trayectoria académica. O sea, eso no quiere decir que no haya gente... No, de ninguna manera, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Yo creo que decir que no hay gente capaz en la Universidad de Guanajuato sería negar la gran capacidad que tenemos en los campos, como rectores de campos, como directores de división, todos esos directivos que he dicho. Si usted evaluó que eso podría despertar críticas, porque el mismo doctor Arias señaló en la entrevista que hubo en la entrevista que calificó la decisión que tomó como valiente. Sí, mire, yo creo que en una posición como la que yo actualmente ostento, debemos ponderar muchas aristas al momento de tomar una decisión. Y yo estoy consciente de ello, pero al final, ante cualquier disyuntiva, ante cualquier parámetro, para mí es muy importante tomar en consideración qué es lo que yo estimo pertinente para el impulso del desarrollo de la institución. Entonces, el incorporar a un compañero que viene con una visión desde una gestión que él ha tenido en un rectorado, en otra universidad hermana, donde sus indicadores, lo vimos, en los ESA los pusimos, crecieron de manera muy, muy importante, muy importante, y donde viene con una experiencia internacional en la OUI, eso es lo que yo pondero, para que desde esa parte, que es un sector, un segmento de la administración, la parte académica, el cimiento académico, venga a coadyuvar en un trabajo en equipo. Yo creo que los equipos se forman desde diferentes visiones, desde diferentes perspectivas, los equipos se conforman a partir de elementos que tengan una diversidad, y que entre toda esa diversidad permitan, en este caso, a su servidor rector general, tener una consistencia y un equilibrio entre diferentes... En ese contexto, rector, pues el doctor Arias necesita de un equipo, entiendo que la dirección académica tiene también la dirección de investigación, la dirección de extensión, ¿se esperaría que el doctor traiga gente de la universidad? Yo, por lo pronto, no pondré esa posibilidad, yo pienso que, en todo caso, a lo mejor requeriría algún equipo de apoyo técnico mínimo, pero para su gestión inmediata, pero las direcciones seguirán funcionando con las personas que actualmente están, insisto, salvo que hubiese algún movimiento que no lo visualizo ahora, por lo pronto, pero bueno, también hay que entender que la gestión es evolutiva, sin embargo, eso no es el plan.